Bueno, lo primero que tengo que decir un poco y es el soporte del dirige de cine, que es el libro que tenemos aquí, que creo que está en las bolsas, ¿no? También. Bien, es que el cine no tenemos que utilizarlo como ahora mismo muchos de los formadores y de los consultores lo están utilizando, que es simplemente proyectar una escena de una película e invitar a la reflexión. No, porque para eso ya lo veo yo en mi casa. El cine, además de proyectarlo, lo que tengo que llevarlo es una... Hay que derivar la enseñanza que se supone que tú quieres extraer de esa película y además un taller en el cual, o una dinámica o un ejercicio en el cual eso quede calado realmente en la persona que está visionando esa película, ¿no? En el libro de dirige de cine vais a ver que cada una de las películas tratadas lleva esos tres pasos que para mí son fundamentales. Si nos fuésemos hoy, por ejemplo, a ver una película que tenga que ver con el liderazgo y con la gestión correcta o incorrecta del liderazgo, utilizando un poco, has utilizado antes a Forrest Gump, ¿no? Pues Forrest Gump podría ser una película muy bonita, muy divertida y de la cual podamos sacar muchas experiencias positivas o podemos sacar todo lo contrario. Por ejemplo, ya en un momento estábamos así viéndolo y me he dado cuenta de cuatro fallos de liderazgo que ahora mismo se están cometiendo y que podemos ver en Forrest Gump, por ejemplo. No podemos correr sin saber a dónde vamos. ¿Os acordáis de la escena en la cual están corriendo y de repente se para y dice, no, ya está, ¿no? Y toda la gente que le estaba siguiendo se queda perdida. No podemos sentarnos a esperar el autobús y os acordáis de la escena de Forrest Gump, él está esperando el autobús y el autobús de hecho pasa porque lo que él no quiere es enfrentarse, encontrarse con ella. Muchos líderes a día de hoy están sentados esperando a que el autobús pase y a ver si le llega la hora, ¿no? No podemos esperar a abrir el envoltorio del bombón para ver qué bombón tenemos. Tendremos que realmente saber qué bombón estamos comprando o qué caja de bombón estamos comprando para realmente que la gente sepa lo que estamos haciendo. O sea, no podemos dejarlo todo al azar. Y por último, no podemos pasar por la vida de puntillas, ¿no? Forrest Gump es una persona que habla con Kennedy, con Nixon, está en la guerra de Vietnam, monta Gamban Company, o sea, monta un montón de... o sea, o está presente en un montón de actos históricos. Sin embargo, nadie recordaría hoy a Forrest Gump, ¿no? ¿Por qué? Porque ha pasado por la vida de puntillas. Nosotros tenemos que plantearnos realmente si queremos estar sentados en la parada del autobús viendo cómo pasan autobuses o realmente queremos ser esa persona que sí que quede marcado, o perdón, que sí que marque a la sociedad en las acciones que hagamos. Respecto a... si hoy tuviese que elegir una película, bueno, como a mí me encanta el cine, elegiría dos. Pero creo que ahora mismo hay tres aspectos fundamentales que la gente necesita. Adaptación, por la situación que nos estamos encontrando, motivación, a nosotros mismos y a otras personas, y resiliencia, que es un concepto que ahora se está poniendo muy de moda, ¿no? Como la capacidad que tenemos para sobreponernos a un conflicto. Bueno, yo realmente recomendaría dos películas. Por un lado, Bienvenidos al Norte, que es una película francesa maravillosa, es una comedia en la que se puede ver cualquiera de los tres apartados. Y Up, de Pixar. Una es una comedia y otra es una película de animación. Porque además creo que tenemos que empezar a cambiar un poco el chip de las enseñanzas en el cine. Es decir, hay cine muy bueno y hay películas que son obras de arte. Pero nosotros tenemos que optimizar un poco el mensaje. Y si lo que queremos es que la enseñanza cale, el cine tiene que ser divertido. Por ejemplo, yo os puedo decir, no, pues para ver el valor del compromiso, etc., podemos ver Los Siete Samuráis. Y está muy bien. Los Siete Samuráis es un peliculón. Pero Pixar cogió en la película Bichos y lo que hizo fue coger el mismo guión que Los Siete Samuráis y hacerlo en animación. Con lo cual podemos ir con nuestros hijos, hijas, sobrinos o lo que sea, vemos una película de dibujos animados y sacar exactamente la misma enseñanza. Entonces yo creo que, y perdona que me haya extendido, pero si hoy tuviese que ir al cine yo vería Bienvenidos al Norte y App de Pixar. Y en las dos se ve sobre todo motivación, a uno mismo el cambio de objetivos, a uno mismo y a otros, resiliencia y capacidad de adaptación. Gracias.